Amor, amor, quiero que vuelvan a mirar tus ojos Amor, 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 quiero que vuelvan a besar tus labios rojos ¿Cómo no guardarme de ti? ¿De qué manera olvidarte? Si todo me recuerda a ti ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? Si te clavaste aquí en mi corazón Y de amor ha cenado mi alma Y tu sangre corre por mis venas Y mi sangre me hace estremecer Iré contigo Iré contigo ¡Bien! 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 Voy a cantar suavecito Suave, suave, suavecito Para llevar a tus oído ¡Bien! 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 Voy a gritar que te quiero Suave, suave, suavecito Porque si yo ya me muero Suave, suave, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Voy a cantar el suavecito Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Guate! 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 ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Guate! 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 ¡Suscríbete al canal!